Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. El artista Jorge Tubón presenta la exposición El Maestro y Yo, obras en mediano formato y temática variada en las salas temporales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jorge Tubón pertenece a una nueva generación y concepción de la plástica ecuatoriana y latinoamericana, con principios y valores éticos y morales que fomentan su creatividad. Entonces el principio de la mujer, ¿qué es? No es lo erótico, es lo apasionado, es el principio hasta de donde nacemos nosotros. Eso demuestro, quiero demostrar con esta muestra. Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural.